buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en un hospital tenemos pesadilla en elm street 3 guerreros del sueño film dirigido por chuck russell y protagonizada por heiter langenham patricia arquet craig wayson robert engrun y laurens fishburne con una duración de 96 minutos del género terror fue estrenada en 1987 todo empieza con la adolescente christian parker ella se va a dormir mientras su madre está de fiesta con un amiguete entonces sueña con el atractivo freddy krueger que la persigue quien no querría eso la cosa es que finalmente la ataca en el cuarto de baño pensando que está despierta y haciendo que parezca que se cortó una de las muñecas creyendo que christian no está muy fina de su cabecita su madre la ingresa en el hospital psiquiátrico western hills cuidada por el doctor nail gordon ya en el hospital christian lucha contra los enfermeros que intentan sedarla porque teme quedarse dormida y claro volver a tener esas pesadillas nancy thompson su terapeuta aparece en escena y al parecer la calma y se hace amiga de ella recitando parte de la canción infantil de freddy krueger cosa que no veo muy lógica pero bueno ella es su terapeuta y sabrá lo que es mejor entonces nancy conoce al resto de los pacientes del doctor gordon ahora vamos a conocernos nosotros el primero es philip un sonámbulo habitual king kate un chico de la calle algo agresivo jennifer ella quiere ser actriz de televisión y le gusta quemarse con cigarrillos will que usa una silla de ruedas debido a un intento de suicidio tarin una droga adicta en recuperación y joy el más joven que está demasiado traumatizado como para poder hablar esa misma noche freddy vuelve a charlar con christian en uno de sus sueños y ella sin darse cuenta atrae a nancy thompson y les permite escapar christian revela que ha sido capaz de atraer a la gente a sus sueños desde que era más pequeña durante las próximas noches freddy ataca de nuevo usando a philip el sonámbulo como un títere y arrojándolo desde un tejado al suelo acabando hecho un cromo y a la noche siguiente ataca a jennifer rompiendo su cabeza contra el televisor no querías acabar en ella pues ya estás dentro bienvenida al éxito una monja la hermana mary elena que da bastante grima por así decirlo le dice al doctor en el funeral que freddy es el hijo de una joven del personal del hospital que accidentalmente fue encerrada en una habitación con cientos de pacientes mentales que abusaron de ella continuamente y la única manera de matarlo es eliminarlo junto a sus huesos en la sesión grupal nancy le revela a los pacientes que son los últimos jóvenes de el mestrid los hijos sobrevivientes de aquellos que se unieron y quemaron a kruger hasta la muerte hace muchos años tanto nancy como el doctor neil gordon los animan a probar la hipnosis en grupo para que puedan experimentar un sueño compartido y descubrir sus poderes ya en el sueño joy se aleja y es capturado por freddy dejándolo en coma en el mundo real entonces nancy y el doctor neil gordon son relevados de sus funciones y en el acto final de esta historia él y nancy le preguntan a su padre al oficial donald thompson donde están escondidos los huesos pero él pasa del tema tiene otras cosas más importantes como beber esa noche nancy se apresura a regresar al hospital cuando se entera de que kristen ha sido sedada por intentan convencer al oficial que está en un bar y borracho de que los ayude nancy y los demás vuelven a la hipnosis grupal para reunirse con kristen pero freddy hace que se separen una vez convencido el agente thompson él y el doctor neil se dirigen a buscar los huesos de freddy enterrados en el desguace tarín lucha contra freddy en un callejón pero finalmente es asesinada will usando sus poderes mágicos también lo intenta pero al igual que tarín caen en la batalla mientras que kristen nancy y kincaid se reencuentran el trío rescata a joy pero no puede derrotar a freddy debido a las almas que ha absorbido y lo hace aún más poderoso al sentir que se han encontrado sus restos freddy se larga se apropia de su esqueleto y mata al oficial thompson antes de incapacitar al doctor neil gordon entonces freddy vuelve para acabar con el resto joy usa la voz poderosa de sus sueños para arrependerlo y entonces aparece el oficial thompson y le dice a nancy que está cruzando hacia hacia el otro lado pero se revela que es freddy y apuñala a nancy en el estómago creyendo que nancy está muerta le toca a kristen pero nancy aún está viva y lo apuñala con su propio guante el doctor se levanta y purifica los huesos de freddy así acabando con él después de que nancy pues al final muera kristen logra despertar a todos y devolverlos al mundo real claro a todos los que quedan durante el funeral de nancy el doctor encuentra la lápida de amanda kruger y descubre que ella es la hermana mary elena ya esa noche se va a dormir y la casa de papel maché de kristen de repente se ilumina por dentro lo que indica que freddy no está completamente derrotado fin de esta historia guerreros del sueño podría no ser perfecta tal vez podría haber tenido algún personaje menos neil podría haber sido más interesante y más desarrollado y la actuación de apoyo es variable aunque no terrible sin embargo heider lang en camp cumple muy bien su papel y robert es aterrador una vez más como freddy krueger la dirección de chuck russell es una de las mejores de la saga la secuela mejor dirigida el director no tiene miedo de ampliar los límites del género y lo hace de una manera que se siente fresca mucho de eso es notablemente imaginativo para una secuela de pesadilla en el mystery y la ejecución es excelente al igual que los efectos especiales particularmente la serpiente y el televisor el humor oscuro y cómico con frases ingeniosas y los sustos verdaderamente aterradores como la escena de la marioneta son uno de los aspectos más destacados de pesadilla en el street 3 guerreros del sueño o guerreros del sueño sigue siendo una de mis películas favoritas de freddy gracias a su premisa extravagante y a sus grandes efectos especiales en esa época para mí sigue siendo uno de mis muchos recuerdos de la infancia que después que finalmente pueda verla completa me pregunto por qué tenía miedo sin embargo recuerdo que es el miedo a no tener control sobre los sueños lo que me recuerda a freddy freddy es exactamente tan bordaz y sarcástico como esperábamos y lanza ingeniosas frases antes de brutalizar a los jóvenes honestamente esto podría ser el pico de freddy toma una premisa genial y original de la primera película y la arruina en lugar de desarrollar de manera interesante el concepto la película elige meter a un grupo de jóvenes de las personas que mataron a freddy en su mismo lugar y darles poderes por alguna razón mi valoración de pesadilla en el street 3 guerreros del sueño es de un 7 sobre 10 esta película es un buen regreso a la franquicia creo que este debería ser el ejemplo de lo que debería ser el personaje de freddy si bien la historia no es estelar no necesita serlo porque sólo estás aquí para escuchar las frases ingeniosas y las matanzas de freddy krueger si bien hay un par de muertes mediocres son pocas y distantes entre sí en comparación con los escenarios asombrosos y creativos que freddy crea como el rey del mundo de los sueños por último suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado